Para patinar hacia adelante necesitas levantar un poco la rodilla, una vez la derecha y una vez la izquierda. Las piernas deben colocarse en un ángulo como este. Levanta la rodilla y bájala y comenzarás a patinar hacia adelante. Levanta la rodilla y bájala y bájala y bájala y bájala y bájala.